¡Hola gente! ¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bienvenidos a la nave. Vamos a continuar nuestra guerra. ¡Reanudar partida! ¡Están usando granadas de humo! Si usa la misión mejorada, podrá ver mejor en la oscuridad o con humo. ¡Agache en la cabeza! ¿Qué le parece? ¡Perfecto! Ya no se tiene que preocupar de lo que acecha en la oscuridad. ¡Ya, pero es fe! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Oh, esto es un arma para snipers! ¡No! ¡Esto es un arma para snipers! ¡Espera que me toca ir a cambiar mi arma! ¡Esto tiene huevo! ¡Vamos la que tenía! A ver, ¿esta cuál es? ¡Esta no me gusta! ¡Ay, Dios! ¿Esta cuál es? ¿Esta era la que tenía que matar a los robots? ¡No me molesta, a ver! ¡Ahora sí! ¡No está mal, recluta! ¡Yo también sé dónde estás, cabrón! ¡Y yo en los 11 enemigos por las paredes! ¡Que estoy despedido! ¡Que estoy despedido con la perrole! ¡Perfecto! ¡Aquí viene! No, pero... Yo no le pego al mundo hinchado No puede ser ¡Opa! Lo que salvé Bien, 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 continuemos ¡Juego de contención! No, ese no es juego de contención Juego de contención, esta arma tampoco me gustó mucho Es minado, vamos ¡Los robots se están moviendo ¡Ese vagón! ¡Acabe con ellos! Así se hacen las cosas ¡Perfecto! ¡Como man de patrón! ¡Como man de jefe! ¡Pero Woodiston, que me matan! ¡Al suelo! ¡Rápido! Esto se demora mucho en cargar ¡Muévanse! ¡Uy! No tengo No tengo de esas ¡Lo encargo de ellos! A ver, salga aquí compadre que lo estoy esperando ¿No salió? ¡Voy! Estaba muy cerca esa granada a mí Bien hecho ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí compadre! Porque si no esos pendejos no nos dejan Hacer nada aquí ¡Voy a la zona mecánica! ¡Upa! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! Se supone que estoy mirando ¡Vámonos de aquí compadre que no nos dejan ¡Vámonos de aquí compadre que no nos dejan! 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 Ni de coña Ni de coña Ni de coña ¿Por aquí qué hay? Por aquí no hay nada Never Nothing Nothing There is nothing Caja de munición Ay, sí Venga Necesitamos Balitas Perfecto A ver, a ver, a ver A ver, a ver Hola ¿Qué más que se llama usted? Maretti Una bala en la cabeza Y seguro que ve a Dios Y no lo dudes No lo dudes Muchacho ¿De dónde? ¿De dónde me disparan? ¿Pero dónde está este pendejo que me dispara? No te veo Bueno Bueno, vamos acá a ver Por aquí no hay nadie Uy, se me quebró Esa maquinita Vamos nuevamente Recarguemos munición Perfecto Perfecto Maretti Agache la cabeza Es muy valiente Pero no inmortal Una bala en la cabeza Y seguro que ve a Dios Ok Ok Esos bichitos Como los mato rápido A ver Me dice que utilice Este Ay Yo todavía estaba Ahora sí Todavía andando con esa luz De razón que no No veía una mierda No veía Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Limpiemos el camino Así, sí, sí Sí se pueden matar Así Perfecto 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 Ah, ok Gracias ¿Dónde está ese pendejo? Ok Ok Golpeo Golpeo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Upa, upa ni de coña dónde viene Buena cacería, manipula esa puerta Perfecto, fuímanos Pirateada Muchachos, esto está muy bueno Muy bueno Voy un poco herido, pero... Es donde ocurrió todo Ese ordenador nos aclarará cómo subieron los explosivos a bordo Interactúe Bien, 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 ya vamos a hackear esta joda Hackeando